La Comisión de Desfiles y Carrozas, que está integrada por los señores supervisores, la Dirección Departamental de Educación, la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal y la Policía de Tránsito preparan desfiles de independencia. Ya se llegó a un acuerdo con los señores supervisores, luego de tomar en cuenta aspectos muy interesantes, principalmente relativos con la seguridad y con el tema de las elecciones, para definir las fechas en que van a realizarse los desfiles, en que participan niños del nivel primario, primario y también del nivel medio. Se ha decidido que el 14 de septiembre se haga el desfile del nivel primario, con el mismo recorrido de años anteriores, o sea, saliendo del Parque Benito Juárez hacia CFMERC. El 15 de septiembre el desfile del nivel medio, que ya es tradicional, celebrando la independencia de nuestra patria, y el 16 de septiembre el desfile de las escuelas preprimarias, con el mismo recorrido del año anterior, que es del Benito Juárez hacia el Parque Central. Bueno, se ha tocado también todo el tema relativo a que se hacen diferentes concursos, no solamente el desfile del día 14, que tradicionalmente se hace, sino que también durante otras fechas, pues diferentes instancias, diferentes organizaciones, algunas particulares, organizan concursos de bandas. Entonces, por eso es tan importante y necesaria la presencia de la gobernación departamental para regular de alguna manera lo que van a ser estas actividades, porque pretendemos de que exista la mayor seguridad posible para los jóvenes que puedan participar. Se harán recomendaciones de parte de la dirección departamental en cuanto a directores de los establecimientos educativos, maestros y padres de familia. Sin embargo, a pesar de que a veces se pide que no participen, siempre hay papás, siempre hay exalumnos, siempre hay también jóvenes que participan en estas actividades y queremos que si lo hacen, pues que sea con la mayor seguridad posible. Gracias.